Este arte lo aprendí cuando tenía 15 años, porque mi mamá es modista. Ella desde que yo estaba pequeño nos sacó adelante con las costuras. Entonces yo dije, ¿por qué yo no voy a hacer lo mismo? Independientemente que sea un trabajo para mujeres, yo también lo puedo hacer. Ha sido el proyecto de hacer las bolsas amigables con el medio ambiente para ayudar a mitigar un poco más la contaminación del planeta. Cometí un error en la vida y estuve en la cárcel. Y como a nosotros los pospenados se les cierran las puertas, el proyecto que yo tengo es ayudar a pospenados o madres, cabezas de familia que hayan estado detenidas, que sepan lo de confección, para emplearlas, para darles una oportunidad en la vida. Yo tengo seis personas que trabajan conmigo en otros sitios. Yo les genero empleo a ellos. Cuatro son una familia, papá, mamá y los dos hijos. Me capacité, aproveché el tiempo, me gradué de bachiller, estudié contabilidad, estudié artesanías. Siento que mis máquinas me están ayudando como si me estuvieran hablando vamos a trabajar en conjunto. Me están diciendo, hey, tienes grandes ideas, hagámoslas posibles. Mi logotipo es un caballo. El caballo significa agilidad, destreza, libertad. Y eso es lo que yo quiero demostrar con mi proyecto.